¡Hola mis queridos amigos! Bienvenidos a mi canal RominaTV, edición fiestas de fin de año. Todavía no tengo el arbolito de navidad preparado, pero ya en algunas semanas vamos a comenzar a decorar la casa para poner el espíritu navideño y la alegría que a los chicos y en realidad a todos nos encanta en la familia. Pero sí, ya empecé a preparar las recetas para compartirles con ustedes especiales para esta temporada del año. En esta oportunidad vamos a hacer uno de que ya tiene algunos años en el blog, pero todavía no había realizado el video. Es una de las preferidas de mis lectores y en realidad es muy muy fácil y delicisa por supuesto. Todo un clásico. Mudín de pan de nueces. Es una receta que es clásica en Europa y también en Latinoamérica, por lo que va perfecto para todo el mundo. Es económica, se hace con la mayoría de los ingredientes que todos tenemos en casa cotidianamente. Y hasta puedes utilizar el pan que ya está viejito de uno o dos días. Así que espero que les guste y si les gusta, por favor, no se vayan sin darle un like al video sin suscribirse al canal. Y también si me quieren seguir en las redes sociales, estamos en Instagram como RomyMamaXXY, MamaXXY en Facebook y igual en Twitter. Y por favor también visiten mi blog. Vamos al paso a paso a continuación. Para hacer el budín de pan con nueces vas a necesitar 3 tazas de leche, 1 taza de nueces picadas, 1 taza de pan trozado, 4 huevos, 2 cucharadas de esencia de vainilla, 2 tazas de azúcar y 3 cucharadas de azúcar para el caramelo. Para hacer el caramelo vamos a colocar las 3 cucharadas de azúcar en una sartén a fuego moderado. Puedes agregar, y esto es solo a gusto, 2 cucharaditas de esencia de vainilla o unas 3 botitas de jugo de limón. Pero es a gusto. Con las 3 cucharadas de azúcar puedes hacer el caramelo. Como dijimos la sartén está a fuego moderado y lo que vamos a hacer es con paciencia revolver el azúcar para que no se pegue hasta que comience a tomarse líquido. Líquido. Cuando vemos que ya se está volviendo líquido no tenemos que dejarlo mucho tiempo más porque si no se va a quemar y cuando el azúcar se quema toma un gusto amargo. Por lo tanto una vez está completamente líquido lo que vamos a hacer entonces es volcarlo en el molde. En este caso estoy usando una budinera de vidrio, lo vamos a colocar en el fondo, lo vamos a distribuir para que cubra bien todo el fondo de nuestro recipiente y lo vamos a separar. El próximo paso es batir los huevos, como dijimos vamos a usar 4 huevos que vamos a colocar en un bowl y los vamos a batir. Ahora que ya tenemos los huevos batidos en una ollita pequeña vamos a colocar la leche a fuego moderado y vamos a agregar el azúcar, la esencia de vainilla y vamos con una cuchara de madera a revolver un poco hasta que hierva. Una vez que hirvió la leche con el azúcar y la esencia de vainilla sacamos del fuego y vamos a agregar en la ollita el pan, las nueces y los huevos que hemos batido con anterioridad. Ahora nos vamos a agregar a la mezcla y suavemente vamos a mezclar todos los ingredientes para que se mezcle bien todo, para que todo quede bien integrado. Una vez que notamos que la preparación está lista la vamos a colocar en la budinera y la budinera a su vez está en otra fuente ya que se va a cocinar a baño maría. El horno tiene que estar a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados y va a llevar una hora en baño maría en el horno. Ya pasó la hora de cocción y nuestro budin de pan con nueces está listo, vamos a sacar de la fuente con el agua y antes de desmoldar vamos a esperar unos minutos para que no se nos rompa cuando lo desmoldamos. Moldamos con cuidado, lo vamos a dar vuelta y ya tenemos listo para disfrutar este delicioso budin de pan con nueces. Espero que te haya gustado esta receta y recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas recetas y los próximos videos que les vamos a compartir. Hasta la próxima y gracias por ver.